Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé querer Nueva bebida A tu lado el amor que soñé Yes Mi alma de ti Mi alma de ti Amándote Mi corazón no puede esconder Yo sin ti no sé querer Puedo vivir a tu lado el amor que soñé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Muy bien.